Continuamos aquí en Préndete, más adelante hablamos del caso de John Kelvin y Cristian Cueva pero Paula Arias y Eduardo Rabanal al parecer habrían retomado su relación han estado dos meses bien calladitos y vamos a ver la información que ha salido en los medios porque ayer en el programa de Magali Medina hicieron una investigación y ahí, 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 vamos a verlo Ahí está, bueno, están al parecer según el post que la historia de Paula Arias y la historia de Eduardo Rabanal estarían en el mismo hotel parece un resort, un centro recreacional yo no sé qué es lo que está sucediendo ahí pero el reportero de Magali Medina se comunicó con un hotel en Cajamarca y el telefonista, el que recibe la llamada confirmó que Paula Arias y Eduardo Rabanal estaban alojados en ese hotel incluso dio el número de la habitación que yo no la volveré a decir porque si no ya me imagino que todo el mundo estará llamando ahí y bueno, están juntitos y ahí se le ve, a ver, a ver Podemos ver por los lentes, mira, Cur ahí tú que eres detallista con este tema mira los lentes que reflejan las de Paula Veo la piscina ahí, la piscina donde está Rabanal, ahí es el lado, ¿no? Bueno, a mí Paulita, cuando te tomes una foto ten cuidado que refleja tu luna de tus lentes, por favor No, y conociendo a Paula Arias, como ella ya está tan así, tan curtida en todo esto han hecho, yo creo, Alessandra, esto al propósito para que la gente ya empiece a especular que ya volvieron ¿Qué pasa en la cabeza de Paula Arias? Si el Pat, el Rabanal, estaba que la gileaba a una bailarina de Alma Bella de Nilberguara que fue lo último que sucedió y que por eso terminaron Bueno, hay diferentes tipos de relaciones justamente conversábamos con el doctor fuera de cámaras que por ejemplo, pues hay grupos, ¿no? de más me pegas, más te quiero también pues hay personas que tienen este tipo de relación y bueno, sale lo que se está exponiendo yo creo que ella, como dice, siendo tan curtida, teniendo tanta experiencia en medios esto pues es algo provocador también Ale, pero esto es lo que yo te preguntaba ayer ese círculo vicioso que nunca se acaba y creo que los enamora más, ¿no? porque si te engaño, pero te ruego y nuevamente volvemos ellos están viviendo eso Es que justamente, como dice el dicho hay un roto, Vanessa, para un descocido entonces, ahí están y otra cosa, es que muchas parejas que tienen este tipo de relación que no es saludable, gustan mucho de la pelea y la dicen, ¿no? que la mejor relación íntima viene en la reconciliación post-drama Claro, como que con fuerza, con adrenalina en la intimidad ahora, este joven porque él es prácticamente 13 años menor que Paula Arias escuchaba ayer a Magali me diría en su programa decir que él es un futbolista que siempre fue de segunda nunca fue algo que no ha sido algo así de la selección peruana ni que haya brillado por su trabajo como futbolista podría ser que tras el éxito que tiene Paula en el negocio de la orquesta Son Tentación ¿podría ser que este chivolo quiera estar solo con ella por un tema de comodidad? Si la tienen gatusada, Paula Yo no podría aseverar yo no podría confirmar eso podría quedar en el terreno de la especulación hay que también recordar que hay hombres jóvenes que gustan de las mujeres mayores y pues también mujeres Asegurar un poquito, ¿no? Exactamente, ¿no? pero no podría yo decir que no es el amor lo que los une en todo caso pensaría que hay una relación muy pasional donde se mueven muchas emociones y hay una suerte de codependencia donde ambos enganchan ojo, en este tipo de relaciones generalmente ambos piensan que están ganando no necesariamente a nivel económico sino por otros motivos Alessandra, pero ¿y no se pone a pensar Paula Arias que así como hace poco en su última ruptura él le escribía y la citaba y la quería ver a la bailarina de Alma Bella ella no se pone a pensar que eso se lo va a hacer siempre hay personas que ya sea hombres o mujeres que no les importa que su pareja busquen a otras personas pero es que deben acordarse esto todas las chicas deben acordarse perdóname, Cur que los hombres nunca cambian nunca van a... perdón, doctor el doctor está que... indignado a mi lado no, pues en este caso pero es que el Eduardo Rabanal también le pedía a la mamá de su hijo volver a convivir con ella y le decía que era mentira que tenía una relación con Paula que era solo temas de farándula Paula Arias es tan tonta que se deja ningunear que encima ella acepta que digan que su relación es pura farándula todo lo que ha hecho este hombre no tiene nombre Alessandra y cómo ella puede continuar y mírala ahí feliz calladitos han estado dos meses te apuesto que este fin de semana la va a acompañar a los shows de Son Tentación vas a ver y las relaciones las relaciones pues de pareja tanto de un lado como del otro van hasta la que hasta donde la otra persona lo permita hay de hecho un perfil que se suele decir que son mujeres que aman demasiado que son mujeres que digamos se relacionan sentimentalmente con una persona que tenga ciertas carencias o modelos de conducta no muy saludables y ellas piensan que con su amor van a cambiar a esa persona pero esto en el fondo trae problemas claro digamos en el fondo son problemas de autoestima porque no es posible o no es saludable en todo caso que mi valía esté en función a lo que yo pueda conseguir que la otra persona haga por mí mi valía está en mí mismo no y encima ella se molesta porque la última vez que Magali Medina se enlazó con ella le pregunta no tú has vuelto con Rabanal y ella niega todo yo estoy regresando de provincia viendo mi trabajo viendo a mis hijos pero al final ella sí ha vuelto con él si es que porque tienen un negocio juntos que si es mi vecino en el edificio que si nos estamos apoyando que le estoy dando una oportunidad pero se la va a volver a hacer una y mil veces así es tenemos ahí un pantallazo que ha sacado el diario Trome Paula Arias y Eduardo Rabanal juntos en un hotel de Cajamarca está ¿qué? ¿con número de habitación? Sí, yo me quería decir miren, a ver, esperen yo creo que por favor yo creo que el Trome es equivocado porque yo escuché anoche en Magali que era la habitación 402 a ese telefonista a ese telefonista del hotel yo creo que ya lo sacaron porque por poco y no dijo de qué color eran las sábanas de la cama trabajador de hotel en Cajamarca confirmó así es que el trabajador ya está fuera de todas maneras hasta mencionó que falta decir el color de las sábanas color de las sábanas o de repente qué jabón les habían puesto ¿no? ¿qué pidieron en servicio? eso en el desayuno pero bueno bien hecho bien hecho que ha sido descubierta la Paula Arias y que después no llore después que no se haga la víctima sí, porque luego va a los programas y ¿qué está haciendo? está respondiendo de una manera muy ¿sí? no, sus respuestas cortantes no quiere comentar nada pero te había agredido te había engañado no lo sé lo hablaremos lo conversaremos y nunca dijo la palabra qué pena qué pena realmente que existan mujeres como Paula Arias que aceptan retomar relaciones tóxicas y que no son sanas después que no te quejes Paula lamentablemente tú lamentablemente tu situación pero cambiando de tema nuestro reportero Osvaldo Hernández se encuentra en Surco ha ido en busca se encuentra en que no te quejes queést